Hoy vengo vestida de nava rica, porque voy toda de blanco, alpargatas rojas y blancas, falta la boina roja, la faja roja y el pañuelico rojo que representa la muerte martirio de San Fermín, que murió decapitao, que es nuestro patrón junto con San Francisco Javier. Y hoy son las vísperas de las fiestas grandes, pero por el coronavirus está suspendido todo, lo civil. Lo religioso, ahora me voy corriendo a la novena, a la Virgen de Nieva, y mañana la misa y la fiesta grande de la Virgen. Y bueno, me pedís canciones regionales y he subido Ribera del Río Arga, Pamplona Perla del Norte, El Río Urriao, Mi querida Peralta, Mi Pueblo en Primavera, un montón de mi tierra que llevo muchos años por las redes, bueno, tres o cuatro. Y ahora os voy a cantar un paso doble de No te vayas de Navarra. La musiquilla con la que empiezas se toca con el acordeón y guitarras, pero pues no voy a apuntear porque me voy corriendo a la novena. La 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 Mis venas son San Fermín, con los siete toritos de la pasión. Oina roja en la cabeza, la camisa y un pantalón como la cal. Y esa estampa de nobleza, que es la misma de Tudela hasta el Roncana. Y al son de guitarra, la J. Navarra, me hizo soñar. No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera Flamencona, no te vayas de Pamplona. No te vayas de Navarra, que por ti pondré bandera, si lo manda tu persona. Flor morena, no te vayas de Navarra. Nunca más en la vida lo he vuelto a ver, porque un 7 de julio lo conocí. Y cayó bajo el toro como un clavel, en la fiesta Navarra de San Fermín. A mi virgen Macarena, le pedí que me mandara otra ilusión. Pero esclava de la pena, su recuerdo me requema el corazón. Y un llanto de amores deshoja las flores con esta canción. No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera Flamencona. No te vayas de Pamplona, no te vayas de Peralta. No te vayas de Navarra, no te vayas de Navarra. Besazos desde Peralta, Navarra, a toda la gente que me seguís.